Fíjate Cris que parte de las celebraciones en este mes de octubre precisamente se celebra San Rafael Guisari Valencia sobre todo en la parte de Jalapa porque pues ahí en la catedral es donde está la tumba Tú sabes muy bien de eso Sí, claro Tú sabes muy bien de eso La verdad es que es una historia bastante interesante del santo de San Rafael Guisari Valencia ¿Cuándo es el menodía? Me parece que el 24 Ok, ok El 24, el 24 sí es el menodía de San Rafael Guisari Valencia Y bueno, muchas peregrinaciones bajan precisamente hacia la catedral Y precisamente el sábado pues estuvo esta peregrinación A ver ahí, córrala Chivino A este santo que tienen tanta fe de Guisari Valencia Y bueno, nos encanta que con días de antelación pues va la gente acercándose obviamente a rendirle pues ahora sí que pues homenaje Tributo a este santo que bueno, muchas veces tenemos nuestros santos para pedirle nuestros milagritos Y mira qué bonito porque van así como que con rondallas Estás cantando, muy bonito y muy grande también Sí, fíjate Cris que ya se dan mucho las rondallas y se dan también mucho las callejoneadas Ay, qué bonito Las tunas, así se les dice allá y bueno, también se utilizan para esta celebración La verdad es que está pues muy bonita, te digo, ahí es donde está precisamente la tumba de San Rafael Guisari Valencia Muchas veces la gente pues en donde está su figura pues le deja la foto, sus plegarias Cuando se les cumplen pues van y quitan las fotos Pero sobre todo pues donde hay más, hay más temas de salud Y pues mucha fuerza para las personas que también están pasando por un momento muy delicado de salud Para que ellos también pues puedan pasar esos momentos difíciles Ahí vemos como la gente le deja las velitas La imagen de San Rafael Guisari Valencia y en Jalapa Y bueno, la verdad es que está muy interesante la historia de San Rafael Guisari Valencia Porque se me hace que fue una persona pues muy dedicada a sus feligreses Muy dedicada a las personas También se le enfrentó cara a cara a la entonces gobernadora de Alberto Tejeda Que este lo amenazó de muerte y lo fue a enfrentar Pues que bueno, él hablaba muy bien de él, ¿no? Y por algo pues lo hicieron santo Y de verdad que lo más bonito es ver esta peregrinación tan emotiva Y tan concurrida, mi querida San Porque no cualquier santo tiene tanta afluencia de gente en sus peregrinaciones Así es, la verdad es que es muy querido por allá, por la zona montañosa Por la zona de Jalapa Y pues así van a estar toda esta semana Pues bajando más peregrinaciones hasta el primer día Ahí estamos viendo de que ya una vez cumplido el milagrito Van y ya quitan el papelito, ¿verdad? Dejan el llaverito, también hay llaveritos ahí que le dejan como regalo Las veladoras, las fotos de las personas Las plegarias y ahí estamos viendo la misa que se celebró el día sábado en la noche Pero pues posteriormente van a haber más celebraciones Te digo el merodía, que se le canta las mañanitas Que bajan más peregrinaciones Y sabemos también que pues estas fechas son como muy de religión Sí, sí, efectivamente Son épocas de pedir, épocas de pues ahora sí que de rezar De seguir a nuestros santos, a los que más les tenemos mucha fe Y ya empiezan, ya empieza la temporada desde lo que es Día de Muertos Día de Muertos Día de Muertos, ya luego 12 de diciembre, Guadalupe Reyes Así es, así es Entonces empezamos con ese tipo de peregrinaciones Para las cuales también hay que tener mucha precaución Porque bueno, obviamente nosotros vamos caminando Pero la gente también, para la gente que maneja y camina También hay que hacerlo con mucha precaución Y justo también como ahorita como están las lluvias Como hay mucha zona montañosa Para las peregrinaciones, tener mucho cuidado Porque suelen haber muchos deslaves por aquellas zonas No, un accidente Así es Entonces pues tomen precauciones